El pasado fin de semana se presentó la muerte de un equino en plena vía pública del municipio de Sonso. Según el reporte entregado por las autoridades, la muerte de este animal se habría dado por fatiga. A nosotros nos llegó una llamada diciendo que había un equino sobre la cesta, fuimos a atender el caso, se llamó a la Secretaría del Medio Ambiente, ellos nos enviaron al veterinario, este nos dice que el equino muere por exceso de silla, un acto irresponsable del propietario. En el momento no se pudo hacer ni comparendos ni capturas porque no se encontró el propietario, ninguno quiso hacerse responsable del animalito. Mediante labores de vecindario se logró establecer quién era el propietario del animal, se pasó informe a la inspección de policía, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno y personería, relacionando el nombre del propietario. No puede haber captura ahorita porque ya pasó la fraglancia, pero en su momento ya la inspección, personería se encargarán de hacer lo legal, ellos ya entran a verificar qué pueden hacer con ese caso, ya está en manos de ellos, ya nosotros como autoridad hicimos lo que podíamos hacer en su momento, pero ahí estamos, fue un acto irresponsable del propietario del animal. Espero y no se vuelva a repetir en el municipio, porque la verdad son animales que sienten y que cualquiera cree que, o sea cualquiera lo ve y cree que el animal aguanta, no, ellos también sienten como cualquier ser humano, ellos también se cansan. Durante el procedimiento se habría presentado una agresión verbal en contra de las autoridades. Yo le quiero aclarar a la comunidad que nosotros somos policías ambientales, sí, pero no malinterpretemos la palabra, somos policía protectora del medio ambiente, o sea, de velar por los derechos tanto de la naturaleza como de los animales, no somos veterinario para determinar de qué murió el animal o por qué murió el animal, no somos veterinario para coger el animal y levantarlo y llevarlo a un centro asistencial, no. Eso se encarga el veterinario adscrito al municipio. La ley establece que la persona que maltrate a un animal silvestre, doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de 12 a 36 meses, e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.